Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones Del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo Tu antojo Probablemente Esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caiga Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides El sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Esto dure Esto dure Solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado Tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta Cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides Dudo que te olvides El sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos hechas más tememos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos hechas más tememos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debías saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero, era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te estuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después tú si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú, no habrás siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero, siempre estuvo de tercero Yo y luego tú y después yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero, nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente No te preocupes como estoy No tecro te encuentras como estoy Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Me acaban a pensar si un día no mirar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen pura Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, 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 ay Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay, ay, ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Me acaban a pensar si un día no mirar Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen pura Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas a enviar Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya no sé Ya no sé Que tú te ves Que quizás no volverás Que muy triste soy ser Mis mañanas Mis mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo Que te voy a perder Que te voy a perder Ya no sé Mi amor Que te vas Te vas Adiós Que ha llegado Y ahora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Hasta nunca Mi amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor 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 Adiós amor, adiós amor Adiós Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella, no más hablo en todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo, a ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo, te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte, me aferro no quiero olvidarte Sentimientos ajenos, los celos no son buenos Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando bebida, me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida, todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien no la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te...